Chicos y chicas, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ECA. Hoy vamos a trabajar la lámina número 40. Hemos trabajado ya la evaluación en plataforma de Zoom. Ya voy a verificar quiénes son los estudiantes que nos dieron evaluación. No sé, me parece que aquí dimos todos o alguien se quedó pendiente. Si se quedó pendiente alguien, tenga la bondad de avisarme este ratito. Yo, profe, Lucía. Ya, Anthony, nos va a tocar dar a la evaluación y ya le activamos. Tenga la bondad de volverme a llamar o este ratito va a darle evaluación. Este ratito, profe. Ya, tenga la bondad de centrarme en su cámara, por favor, que no le voy a poder activar así. Es que la pantalla de mi compu está acá, entonces tengo que estar viendo para acá para ver el Zoom. Sí, Anthony, Anthony Lucero. Lo que yo veo que su audio está en la cámara de acá y me dice que solo para mirar está en la otra cámara, ¿no es cierto? No, no, no. La pantalla tengo acá y la cámara tenemos. O sea, mi laptop está acá y yo tengo una pantalla. Ya no hay problema. Ya, pasemos. Entonces, Anthony, ya nos queda más. A ver si nos ayuda a solucionarlo para nuestro parcial. Sí. Ok, chicos, entonces estamos en la lámina número 40. Voy a cambiar de camarita para poder dar las indicaciones. Y estamos por aquí. Ok, chicos y chicas, estamos por ahí. Perfecto. Y vamos a continuar. Miren. Estamos por acá. Chicos, ayúdeme, por favor. Nosotros en el parcial 1 vimos la técnica de qué? ¿Quién es de acuerdo? De pintura. De pinturas. Ya, muy bien. Segundo parcial. Carboncillo. Carboncillo. Tercer parcial. Marcadores. Marcadores. Muy bien. Quiere decir que esta lámina, esta lámina va a ser evaluación de todo el primer quimestre. Sí. Por lo tanto, aquí vamos a mezclar las técnicas. Vamos a mezclar técnica de carboncillo, técnica de pinturas, técnica de marcadores. Sí. ¿Cómo lo hemos hecho? Observe yo. Ya lo hice. Tengo aquí esta parte. Tengo primero una base de amarillo. Luego le puse, mire, puntillismo que es lo que hemos trabajado en este parcial. Miren, con marcadores. Aquí no he podido mezclar el carboncillo porque me va a quedar muy opaco. De pronto le puedo hacer por aquí, de pronto, o por aquí. Ya va a ver cómo, ya. Y, pero sí puedo ponerle también entonces carboncillo. Luego le he puesto un color celeste y le he aumentado la técnica de rayado en esta parte. Miren, sí, observa. Primero le hice una base con pintura y luego le hice una técnica de rayado con azul. ¿Está claro, chicos? Luego, ¿qué hice? Chicos, pinté esta parte, solo esta parte, hasta aquí con lápiz, con pintura, mire, perdón, con pintura. Mira, mire, mire, solo esta parte. Luego, ¿qué hice con el marcador? Con el marcador celeste. Bueno, yo tengo por aquí un turquesita, mire, hice solo la técnica de rayado, pero bien unido, mire. Mire, de manera que nos va quedando como degradado y estamos combinando los dos, las dos técnicas, tanto de marcador como de pintura. Sí, mire. Lo que usted le combine, lo que usted le decore, es su creatividad. Si de pronto usted dice, bueno, es que no me gusta así como la profe hizo, yo voy a hacerle mucho mejor. Chicos, háganle. Esto es evaluación y usted es su creatividad también, sí. Mire, 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 ya. Ahora me decía, perdón, yo le dije, es que no tengo dónde combinar el carboncillo. ¿Dónde lo voy a combinar? Mire, en esta parte. Sí tengo dónde combinar. Mire, yo voy a pintar esta parte con pinturas. Ya va a ver dónde le ponemos el carboncillo. Esta rosa es como tipo mandala, ¿no? Sí. Bien, ya tengo por ahí. Recuerde que si no tengo carboncillo, ¿qué puedo utilizar? Pintura negra. ¿Perdón? Pintura negra. Pintura negra, ¿ya? Y en mi caso, ¿y dónde encuentro mi carboncillo? Déjenme verlo aquí. Ya encontré mi carboncillo, está por aquí. Entonces, mire, aquí yo también puedo decorar con el carboncillo. Para combinar las tres técnicas, sí, carboncillo, lápices de color o pinturas, y marcador. Mire. Aquí no le voy a combinar con el marcador, sino con carboncillo. Sí. Recuerde que con pinturas hacíamos, para dejar bien pintado, pintábamos el contorno. Mire, no se me olvidará. Mire, porque por estos espacios nos queda como blancos. Entonces, por aquí pintamos el contorno. Sí. Así es que manos a la obra, chicos. Voy a pasar revisando que esté trabajando conmigo, hasta yo activarle al señor Lucero. Estamos con una plataforma activa, pero... Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, déjeme ver quién ha dado de aquí la evaluación, y si no, para activarle la evaluación a usted. Siga, siga, por favor, trabajando. Siga, por favor, trabajando. Señor Lucero, no ha dado el señor Lucero, y déjeme ver... Ok, señor Lucero, este rato le envío, ¿ya? La evaluación. Soy 27. No sé, 52, no importa. Hasta las 12 y 10, ¿no? Hasta las 12 y 10 está activa la evaluación, señor Lucero. Quiere decir, ¿usted tiene impreso ya su cuestionario? No, profe. Las láminas se imprimió, que estamos trabajando hoy. Sí, 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 imprimió, profe. Pero si en las láminas está el cuestionario. A ver, entonces, imprima. Veanle este ratito, ahí tiene su cuestionario y trabaja con el cuestionario, sí. Ahí está, activa la evaluación, señor Lucero. Ya, profe, gracias. Ok, chicos y chicas, entonces continuamos. Por aquí igual, mire, yo puedo mezclar igual marcador y puedo mezclar pinturas, ¿no? Vamos a ver. A ver, déjeme ver, me faltan estudiantes, creo yo. Déjeme ver, estamos con. Sí, me falta un estudiante. Estaban todos, ya vamos a ver, con asistencia. Y estamos por ahí, sí. Por aquí voy a pintar, le decía, de color. Yo, por ejemplo, voy a pintar un color verde. Puedo hacerlo, la mitad, mire, puedo hacerlo también mitad, mitad verde oscuro, la otra mitad verde claro, ¿ya? En este caso, yo voy a hacer verde claro esta parte con lápiz mismo. Y también puedo combinarle con marcadores, ¿no? Mire. Chicos, en la lista de útiles que se le pidió al inicio de año, ahí decía cartulinas, ¿sí? Cartulinas a cuatro, de colores creo que eran. En vez del folleto de, de, de craft, de papel craft, me parece que vamos a trabajar con esas cartulinas, ¿sí? Así es que por Dios, revise. Y si no tiene, pues ya sabe, en vez del, del, del folleto, pues adquiera las cartulinas, ¿no es cierto? Así es que irá revisando, por favor, que entramos a, siguiente parcial, ¿con qué técnica nos tocará? ¿Quién me ayuda? Témperas. Témperas, muy bien, las témperas, con témperas. En lo posible, si es que tiene, si es que lo tiene con las témperas, para que no se le supe nada con ambario, es mejor, ¿ya? Pero ya eso es de cuestión de usted. Y del bolsillo también. Sí, porque no, no, no hay mucha diferencia con las otras témperas, por cierto. Para tener más comodidad, de pronto con las de tubito, las Laiun. Aunque hay otra marca, aparte de Laiun, también hay otras. Así es que ustedes deben ver con qué marca. No tengo verde oscuro, chicos. No tengo un lápiz, una pinturita verde oscura, no he tenido. Así es que no le puedo combinar. También voy a combinarle con el primer caso, no me queda de otra. Carmita, una pregunta, disculpe, ¿me puede repetir qué cartulinas dijo? Por favor. A cuatro. Mijo, pero más bien, espera para yo enviarte la notificación, porque a mí me tienen que aprobar la planificación y me tienen que dar la orden. Ya no comprarás todavía, no ponte que de ganan. Más bien, estemos pendientes, así ya les envío cualquier notificación. Bueno, hasta eso, me dijeron eso, no sé. ¿Por qué? Porque el señor de la, ¿se acuerdan que hacía un señor en la imprenta, hacía esto? El señor de la imprenta no sale, no nos viene a dejar. Entonces, para que usted vaya a comprar por el estadio va a estar súper difícil. No sé, ahí. ¿Cómo le harán? Permita. Mande. Ya, ya le veo. Ya le veo, automáticamente, solo le voy a dar un clic para que se le vaya la nota, nada más. Rueguito le veo, ¿ya? Siga trabajando, señor Lucero. Mire. Por aquí hasta le puede repisar también con carboncillo, mire. 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 Así es que, bueno, pero primero esperemos la notificación por IDUCAI, sí. Ya, mire. Ah, 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 ah. También tenemos el asurado, ¿no? Por si acaso, que desea combinar con eso también, pues también combino. Ok, chicos y chicas, entonces estamos por ahí. Vamos llegando al final y yo voy a pasar revisando quiénes están ya trabajando. Señor Lucero, la, la plataforma le califica, ¿no? De evaluación. Ya mismo le voy a ver. Y el portafolio, por favor, tener al día, señor Lucero, ¿ya? Por ahí nomás llegamos, chicos y chicas, y me voy a quedar. Voy a darme este tiempito para revisar los que no me presentaron a clase anterior, ¿ya? Las tareas. Gracias. Gracias.